¡Tiempo! 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 ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está poderosa la primera rueda! ¡Fuente el aplauso para Mario! Y Daniel Hay que decir que Mario lleva varias temporadas en los concursos Pero hoy es el debut de Daniel en las anillas Lleváis un minuto Y ahí están ahora intercambiando los puestos Va Daniel por delante Cuidado ahí Mario Ahí está esa primera anilla de Mario Fernández ¡Gracias! ¡Gracias! Lleváis dos minutos Ahí vemos como se están compenetrando perfectamente Van a iniciar una rueda más Y a Mario por delante ¡Vamos a dar un fuerte aplauso de ánimo a esta pareja! Os quedan 15 segundos Y ahí está la segunda anilla Y vamos ya por ese último recorte 5 4 3 2 1 ¡Tiempo!